A través de las redes sociales fue difundido un vídeo, en donde sicarios del cártel de Sinaloa, facción Mayo Zambada, presumen haber ganado un enfrentamiento a balazos, contra integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, en el estado de Zacatecas. En el material, se pueden apreciar al menos cuatro camionetas calcinadas, las cuales se presume pertenecían al cártel de las cuatro letras. Asimismo, en el vídeo se observan los vehículos que utilizaron los sicarios del Mayo Zambada, entre ellos tres camionetas de color blanco, y un vehículo con blindaje artesanal, tipo monstruo. De momento se desconocen mayores detalles sobre el enfrentamiento. ¡Gracias!